Poco más de un mes falta para que dé comienzo la campaña de regadío, un tiempo suficiente como para que la situación cambie, pero hoy lo que nos encontramos es lo que están viendo. Concretamente en sus pantallas, el protagonista está siendo el embalse del Porma, situado en la provincia de León, un embalse que hoy se encuentra al 40% de su capacidad. Bueno, pues justamente eso que acaban de ver puede convertirse en muy poco tiempo en un gran problema. Los agricultores hoy respiran tranquilos cuando ven el estado en el que se encuentra su campo. La preocupación les llegará cuando se planten sembrar cultivos como la remolacha o las patatas y tengan que ver el agua del que van a disponer. Este hoy será nuestro tema central, pero además también les tenemos preparados otros muchos contenidos que les adelantamos a continuación. Comenzamos. Todo el sector confía en que el Ministerio de Agricultura presione y consiga paralizar el impuesto sobre las bebidas azucaradas. La ministra, en una reunión mantenida en Madrid esta semana, ha asegurado que su apoyo al sector es total. Desde su teléfono y en cualquier momento, los agricultores podrán manejar toda la información que de sus parcelas tengan, gracias al sistema Cartodroid, una herramienta gratuita y que funciona vía satélite. Pedro comparte las labores propias de la agricultura con las que requiere su cargo de alcalde de un pequeño pueblo burgales, conocido por ser la localidad española donde hay más curas que población. La situación es complicada, pero de momento hay que mantener la calma y confiar en que las estadísticas que apuntan a que en el mes de marzo se registran muchas lluvias se cumplan. Y es que a la falta de lluvia y a la falta de nieve se unen unas temperaturas que corresponden más a la primavera que a la estación en la que nos encontramos. Les decimos que hay que mantener la calma, pero por si acaso, también hay que ponerse en la otra situación, en la que nos dice que los problemas en el regadío serán un hecho y que hay que tomar medidas efectivas desde ya. Escasamente quedan cinco semanas para que la campaña de regadío dé comienzo. Un tiempo suficiente para que cambie mucho la situación en la que se encuentran los embalses. De momento el agricultor mantiene la calma, pero si las lluvias o las nieves no empiezan a ser notorias, sus nervios aflorarán. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta el embalse del Porma, situado en la provincia de León. Allí lo que hemos comprobado es lo siguiente. En estos momentos tiene 135 o 140 hectómetros cúbicos, su capacidad es de 340 y hay que decirte que está en estos momentos a la mitad de lo que estaba el año pasado de agua embalsada y que esto supone, diríamos de alguna forma, una restricción de agua muy grande para los temas de los regadíos. Datos similares se registraron en el año 2012. La diferencia con lo que está ocurriendo ahora es que en estos momentos la nieve en las montañas es casi inexistente y la poca nieve que nos encontramos se está evaporando debido a las atípicas temperaturas de estos últimos días. Una situación que se está dando por primera vez en la historia. Este año llevamos ocho meses de sequía, no hay aportación de los arroyos ni de las fuentes, pero tampoco tenemos nieve como se puede ver en las montañas y en aquella había tres metros, cuatro metros de nieve en las cumbres. Este año, como vemos, no hay absolutamente nada, se está evaporando toda con el calor que hay y los vientos que hemos tenido la semana pasada, con lo cual el problema se agrava mucho más y a pesar de las estadísticas, nosotros tenemos una gran preocupación por el futuro del riego este año. No hay que ser alarmista, pero lo cierto es que la situación debería empezar a cambiar desde ya, para que los agricultores de regadío no tuvieran que enfrentarse a un problema, que puede llegar a ser muy importante, y es que sin riego serán muchas las hectáreas que pueden peligrar. El envase del Porma en el que estamos rega unas 45.000 hectáreas entre lo que son los riegos tradicionales y todas las tres comunidades que están a lo largo del río, del canal que las abastece. Desde aquí son tres las comunidades que se abastecen, el canal de Arriola, la margen izquierda del Porma y el canal de la margen derecha del Esla, todos ellos enclaves en la provincia de León y también en una pequeña parte de Zamora. Las imágenes del embalse del Porma llaman la atención por lo notoria que la sequía es, pero en peor estado nos encontramos el embalse de Villameca, el de Barrios de Luna y el que afecta a la zona del canal CEA Carrión. Una situación complicada de la que están al tanto en la Confederación Hidrográfica del Duero, quienes ya han anunciado que hasta el 1 de abril no se hará el desembalse. Vamos a tener una reunión el próximo día 15, donde se nos dirá ya más o menos la disponibilidad que va a haber y el reparto por comunidades de regantes. La clave de todo esto está en dos cuestiones. Aunque está declarada la zona de sequía y sobre todo lo que es el plan de explotación es la Valderradoy, al que pertenecemos sería que la que concierne al caudal ecológico tenga el caudal mínimo. Ahora mismo están saliendo del Porma 1,9 metros cúbicos segundo y de Riaño están saliendo 2,9 metros cúbicos segundo y luego después nuestro futuro va a depender de la cantidad de agua que nos permita la Confederación dejar en balsada o de reserva para la próxima campaña. Con esta situación parece que cambiar el manejo que se hace con el caudal ecológico podría ser de mucha utilidad. Lo único que tiene que aprobar el Ministerio, ahora el MAPAPA en una palabra, sería cuánta cantidad de agua tendríamos embalsada aquí ahora la reserva. Lo que ocurre que aquí al sector agrícola le hemos planteado claramente que depende de esto muchas familias y que el hecho de que al final en vez de quedar 100 hectómetros queden 50 no hay ningún tipo de problema porque garantiza perfectamente la supervivencia de todas las especies que tiene el embalse y también el caudal ecológico para mantener la flora y la fauna. Y ahí es donde más hay que incidir en la cantidad de familias que pueden enfrentarse a una situación complicada. Si conseguimos que al final haya un mínimo de agua que respete lo que puede ser la fauna, la flora y el caudal ecológico puede que al final podamos salvar la campaña. Si no hay una reducción en lo que ahora mismo está fijado va a ser muy difícil salvar la campaña de riego concretamente en esta zona y en la zona de Riaño. Una nueva muestra de que en el campo cada campaña es una historia. El año pasado por ahora no podíamos entrar en el campo y estaba el embalse que ya estaba echando agua por las compuertas de seguridad y sin embargo este año como veis no llegamos al 50%, tenemos exactamente el 43% del embalse concretamente de agua ahora mismo. Hay que salvar la campaña y hay que asegurar al agricultor que los problemas con los que se va a encontrar son mínimos y es que hay que contar con que él en marzo tiene previsto empezar con la siembra de la remolacha, en abril con el maíz y en mayo con las patatas y alubias. Y es fundamental que llegado ese momento tenga garantizado que podrá regar sus parcelas. El sector remolachero y azucarero confía en que el Ministerio de Agricultura ayude a paralizar el impuesto que sobre las bebidas azucaradas ha anunciado el Gobierno que se pondrá en marcha. Esta misma semana en una reunión celebrada en Madrid la ministra dijo que estén tranquilos porque de momento todo este tema está paralizado. Con esta noticia damos paso a la sección de actualidad de los últimos siete días. Cerealista. Axial Pro es el herbicida más eficaz y fácil de usar. Axial Pro es seguro para trigo y cebada. Axial Pro es eficaz contra alpiste, avena, vallico y cola de zorra. Axial Pro, tecnología para profesionales. Y es de Singenta. Productores y transformadores del azúcar ven más cerca que el impuesto dulce de Montoro no se llegue a aplicar. Según les ha informado García Tejerina, su tramitación aún está en Pañales. Cuando se nos manifiesta y se nos dice claramente que en estos momentos no hay texto legislativo, que está todo parado, es porque no se ha visto un camino de rosas para probar esto. Industria y organizaciones agrarias han pedido al Ministerio que medie con Hacienda. De momento el departamento de Montoro ya se ha comprometido a informar a Agricultura de cualquier avance. Tejerina ha asegurado su apoyo al sector para minimizar los efectos de esta ley. Minimizar ese efecto para el sector implica no poner el impuesto. Al sector le preocupa la reputación del azúcar en un momento clave ante la desaparición de las cuotas. Estamos todos trabajando para ganar competitividad en un mundo sin, en un marco europeo sin cuotas y desde luego el dañar la imagen del azúcar en este momento no nos está ayudando a nada. Y en menor medida también su efecto económico. Nosotros tenemos muy claro quién lo va a pagar, los productores. Y eso nos lo dice la experiencia en cualquier medida que se va aplicando en los sectores. Castilla y León concentra el 80% de los cultivadores de remolacha y cuatro de las cinco plantas azucareras del país. La aplicación es gratuita y se utiliza en móviles con sistema Android o en tablets. Sencillamente es una agenda agrícola digital. Es un libro de registro donde voy apuntando todo. Llego a la parcela, la selecciono y apunto lo que estoy haciendo para poder incluso hasta hacer la declaración de la PAC. Una vez en el campo, con la cartografía de las parcelas registradas en el móvil, ayuda por ejemplo a aligerar procesos, gracias a que previamente los datos ya se han informatizado. Cuando yo voy a hacer una labor sobre esta parcela, yo la selecciono. Y por donde yo vaya diciéndole al tractor, el móvil me iría trazando ese trozo. Yo lo que tengo que ir haciendo es ir por donde, intentar seguir la línea. Cartodroid llega en el momento de la agricultura 4.0, según la consejera de Agricultura. Va a permitir tener una agricultura de precisión y, por lo tanto, ahorro de costes a la hora de utilizar fertilizantes, a la hora de utilizar más agua o menos agua en una zona o en otra de la misma parcela. Y además con una precisión de centímetros. Dos años después de pruebas y estudios por parte del Itacil, 500 profesionales del sector se han interesado en su funcionamiento para ponerlo en marcha. Los buitres sobrevuelan la comarca de Izana. Buscan los restos que han dejado varios ataques de animales salvajes a un rebaño de ovejas de la zona. Cuando el ganadero llegó a la explotación alertado por un vecino, encontró al rebaño dividido y asustado. Y vine, las ovejas no estaban donde yo las dejé, estaban repartidas por ahí dispersadas y empecé a ver ovejas muertas por ahí. He hablado con un señor que tiene vacas en los llamosos y en la seca y le han matado dos vacas. A otro señor le han matado cuatro. Ataques que generan intranquilidad y cierto temor entre los vecinos de la comarca, no solo por la seguridad de las explotaciones, sino también al pasear por el entorno. A mí me gusta pasear mucho. Los lobos no tocarán a las personas. Posiblemente un poco respeto si me da. Este ganadero tendrá que hacer recuento de su rebaño de más de 600 ovejas para poder hacer balance de los daños reales y recorrer más de 6 kilómetros rastreando la zona. Axial Pro es el herbicida más eficaz y fácil de usar. Axial Pro es seguro para trigo y cebada. Axial Pro es eficaz contra alpiste, avena, vallico y cola de zorra. Axial Pro, tecnología para profesionales. Y es de Singenta. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. Continúa la estabilidad en las lonjas de León, Zamora y Salamanca. Tal y como podemos ver en el gráfico, solo el precio de la tonelada de trigo en Zamora aumenta su valor. El resto de productos continúan cotizando igual que hace 7 días. Siguiendo la línea anterior, nos encontramos con el precio al que cotiza el centeno y la avena, dos productos que no varían su precio en ninguna de las tres lonjas que semanalmente analizamos. Volviendo a la lonja de León y centrándonos ya en lo que ha ocurrido en los precios ganaderos, vemos cómo el mercado lácteo continúa estando estable y que ni el litro de la leche de vaca, ni el extracto quesero de la leche de cabra, ni el extracto quesero de la leche de oveja sufren variaciones. Viajando nuevamente hasta Salamanca, observamos que la unidad de lechón selecto mantiene en 61 euros el precio de la unidad. El kilo del porcino blanco normal aumenta hasta 1,18€ y el lechazo hasta 11 kilos fija en 3,65€ el precio del kilo. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ha ofrecido esta sección. Hace unos minutos vimos cómo la falta de lluvias está ocasionando un grave problema a los agricultores. Bueno, pues ahora les vamos a hablar de otro problema, el que los conejos causan en los cultivos herbáceos. En las zonas afectadas los profesionales agrarios no saben cómo actuar y son muchos los que cansados del problema empiezan a estar un poco resignados. Viendo estas imágenes seguro que les cuesta diferenciar si estamos hablando de tierras en barbecho o no. La respuesta es que no. En sus pantallas lo que están viendo es una parcela sembrada de centeno híbrido, de trigo y de cebada, parcelas que sirven de alimento a las decenas de conejos que en las zonas próximas a las carreteras se han instalado. Para los agricultores hacer frente a esta plaga está siendo imposible. Las medidas que tienen para evitar su presencia son escasas y las que hay no siempre funcionan. Alfonso es un agricultor palentino que lleva años sufriendo este problema, ante el que lo único que puede hacer es dar parte al seguro. Tú das parte. Viene el perito. Te abre un parte de daños. Cuando tú vas ya a cosechar, una semana antes, llamas al perito y te cerra el parte. De ese parte, el 20% de lo que te haya tasado, ese es pagro seguro. Lo demás es lo que cobraríamos. Pero claro, yo esta tierra doy parte este año y doy parte el año que viene y ya me creen unos antecedentes, que si doy al tercero y al tercero me subiría con una póliza riesgo y al cuarto, no sé, al cuarto o quinto, esta tierra ya no es asegurable. Y justo en ese momento, el margen de maniobra que al agricultor le queda se reduce. No puedes dejar una parcela con la nueva PAC, no puedes dejar dos años más de dos, no sé si son dos o tres años la misma parcela de barbecho. La tienes que sembrar. ¿Para qué la sembramos? ¿Para que se acomodan los conejos? Se pagan la renta, se pagan los servicios a las tierras, es para cogerse una producción, no para que las tierras se queden de baldío. Juan Carlos está haciendo frente a una situación similar a la de Alfonso. A él, ahora le asaltan las dudas sobre cómo actuar en la parcela que tiene sembrada de cebada. Nosotros lo último que queremos es dar parte al seguro, porque cuando damos parte al seguro es que ya tenemos el problema, pero mira cómo está esto, cómo lo ves, ya verás. Ahora tenemos que tirar el nitrato, herbicidas y estamos en el dilema, si llueve o no llueve y claro, si no llueve, ¿por qué no lo tiras? Y si no llueve, ¿qué haces? Un gasto que haces a lo tonto. Los conejos atacan principalmente a los cultivos herbáceos, de ahí que en esta zona palentina se hayan planteado el probar con cultivos no tan atrayentes para los conejos. Dicen, pues sembramos todos los años guisantes que no se les come, pero no se puede repetir sobre guisante otra vez guisante. Claro, al segundo año tienes que hacer un cereal y claro, ahí ya no lo comen otra vez. En el caso de Román, él, a estas alturas, descarta la opción de levantar el cultivo y siembrar nuevamente. No, no, porque se lo comen igualmente. Es mejor que sea lo que Dios quiera ya y así todos los años y todos los años. Un problema a añadir a los numerosos problemas que los agricultores tienen para desarrollar su trabajo diario. En el sector agrario la evolución tecnológica está siendo constante, tanto que ya a nadie le llama la atención que dentro de una sala de ordeño haya un ordenador. A continuación vamos a desplazarnos hasta una explotación ganadera en la que el propietario tiene claro que hoy o se trabaja junto a un programa de gestión eficaz o la rentabilidad de la explotación se verá muy reducida. Agroptima, la aplicación para controlar tu explotación y ser más rentable. Los cambios tecnológicos en el sector agrario son constantes. Si al hablar de agricultura nos encontramos con aplicaciones que consiguen ser más rentables y eficientes, en ganadería la situación es muy similar. Hoy es obligatorio gestionar la granja de una forma ejemplar, saber qué animales son los más productivos y los que están haciendo que tu rentabilidad peligre. Y es que ahí reside el éxito de este tipo de empresas. Santos se inició en el sector ganadero en el año 2002. Hijo y nieto de agricultores aprendió el oficio de la mano del nutrólogo que contrató y de los consejos que le dieron los ganaderos vecinos a su explotación. Mucha gente me decía, no, no, nosotros lo que necesitamos es naves, la oficina no da dinero, la oficina no da dinero pero se puede perder mucho. Un papel mal colocado, una anotación mal hecha te puede traer problemas. Entonces hay que tenerlo más o menos, nunca se tiene como se tiene que tener porque siempre hay momentos en los que no está todo ordenado, pero bueno, simplificar mucho el trabajo. Para gestionar la explotación se apoyan en un programa informático que diariamente actualiza. Nos ayuda mucho el programa informático que va conectado a la sala, ahí ya nos mide más o menos las producciones y después de ahí hay que ir metiendo diariamente tanto partos, vacunaciones, todas las acciones, bajas. En las bajas, por qué se produce la baja para después si hay que tomar algún tipo de decisión. Eso nos ayuda mucho también a la hora de alimentar, saber qué producción tenemos para poder echar una cantidad u otra. A la hora de dejar corderas, pues vas mirando de las mejores. Y es que cuanto mayor sea la organización, más fácil será conseguir una ganadería de élite. Todos los años escogemos las mejores ovejas tanto en producción, como en tiempos de ordeño, como en morfología. Con el programa nos permite escoger las 50 mejores ovejas que tenemos en el rebaño y esas las inseminamos con machos mejorantes del centro de Ovigén. De ahí dejamos todo lo que sale, tanto machos como hembras. Entonces con esos machos después cubrimos a las ovejas y ya dejamos de ahí seleccionando, seleccionando, seleccionando. Eso a nivel de inseminaciones. En esta granja, una de las cosas que más llama la atención es el ordenador que he puesto en la sala de ordeño, un elemento que para Santos es de vital importancia. Más o menos eso fue necesidad. Pues el ordenador tiene que estar en la oficina. Pero hay cosas que yo estaba ordeñando y veía que tenía que tomar la decisión en el momento. Una oveja que le has puesto antibiótico necesita retirada de leche X días. Bueno, pues yo, según estoy poniendo la inyección, como tengo el ordenador abajo en la sala, automáticamente voy y le digo retirada de leche y le marco los días. Entonces, mientras la oveja esté entrando esos días en la sala, me va a salir el aviso. No me la deja ordeñar. Tengo que separar leche aparte. Si eso, digo, pincho la oveja, cuando acabe de ordeñar, voy y lo noto en el ordenador arriba, se me olvida. Eso me implica a que va a ir leche con antibióticos, va a ir una sanción y después tirar toda la leche de ese día. Las nuevas tecnologías siempre han estado presentes en esta granja. De hecho, en el año 2002, fue una de las primeras explotaciones de ovino de Castilla y León en tener página web. Un ejemplo de ganadería 4.0 que deja claro la evolución que el sector está sufriendo. Soy Pedro Mayor Gil, de Hornillos del Camino, Burgos y tengo 34 años. Siempre me ha gustado la agricultura, después de estar trabajando en varios sitios en la ciudad, con quitanieves, fábricas, reparto y demás, pues mi padre se jubiló y decidí seguir con el negocio familiar. Además, soy el alcalde del pueblo, por suerte o por desgracia. Hay épocas duras en el campo, que no se puede atender lo que es el ayuntamiento y épocas más tranquilas, que uno puede estar atento o intentar hacer cosas. Es un pueblo que es ayuntamiento propio, tiene 62 censados. Gracias a que pasa el Camino de Santiago, tenemos dos casas rurales, tres albergues, tres restaurantes, una tienda y otros negocios que están en proyecto. Somos un pueblo que por habitantes somos el que más curas y religiosos tiene en toda España. Hace años no había tractores, las familias eran muy amplias, la gente mayor iba al campo y los pequeños igual iban a estudiar a los frailes, a las monjas y encontraban su vocación. El pueblo hace unas 1.400 hectáreas. Antes había más familias que vivían de la agricultura, ahora habrá unas 10 y poco a poco la gente se va jubilando, hay menos gente joven, la gente se va a las ciudades y lo hace los fines de semana, como casi todos los pueblos de Castilla. Yo veo que, como has visto que estaba echando abono, el kilo de abono que estamos echando vale 55 pesetas, el kilo de trigo vale 25 pesetas. Hay que gastarse tres kilos de trigo para pagar uno de abono y tirar 700-800 kilos para ver luego qué cosecha tienes o cómo está el precio a la temporada siguiente. Pero bueno, de momento pues da para comer, ha habido épocas mejores y las ha habido peores, como en todos los oficios. Si tienes un año bueno y todos los años tienes que estar cambiando máquinas, aperos y hacer inversiones, pues no queda tanto dinero limpio, como parece. Casi casi cada año hay que hacer inversiones. Un año se te rompe la grada, otro cambias el tractor, otro la abonadora, otro montas un gps, otro hay que hacer una nave, pues es un no parar. Las ayudas que vienen desde desde la Unión Europea, pues yo te diría que son como los Reyes Magos. ¿De qué me vale a mí que me prometan una ayuda, si no tengo el dinero para hacer frente a esa ayuda? Si no está mi padre para cubrir esa inversión, mi madre, mi tía, cualquier familiar que apoya a un joven agricultor o joven ganadero, pues esa inversión no se podría llevar a cabo. El oficio da para comer, podría ir mejor, aunque cada vez está tirando a ir peor, pero la verdad que dentro de diez años, si se mantuviese y pudiese vivir de ello, pues mi idea no sería cambiar de oficio. Me gusta y estoy contento donde estoy y no tengo ningún, ninguna otra idea de cambio. Agricultor y alcalde del pueblo, ¿qué más curas tiene por habitante? Ahí es nada. Bueno, parte de nuestro programa hoy lo hemos dedicado a hablar de lo importante que sería que durante los próximos días tuviésemos muchas lluvias. Vamos a ver si Andrés Gómez nos anuncia las tan ansiadas lluvias para la próxima semana. Buenas noches, Cristina. Como cada semana, llega el momento del tiempo de conocer qué nos va a traer esta semana en cuanto a la meteorología se refiere. Pero antes de ir con las previsiones propiamente dichas, vamos a abrir otra vez nuestro bloque de divulgación. En esta ocasión explicando un poquito la importancia que tiene el famoso anticiclón de las Azores y cómo influye de una forma determinante sobre el tiempo en nuestra latitud y, por tanto, también en nuestra comunidad. Vamos a comenzar viendo este sencillo gráfico que nos muestra un concepto que ya hemos explicado anteriormente. El Sol lo que hace es emitir esa radiación solar, esa energía que llega de forma desigual a la superficie terrestre debido a que hay cierta inclinación en su eje, de forma que en la zona ecuatorial la radiación es mayor, la temperatura, por tanto, es mayor, mientras que en las zonas polares la radiación es mucho menor y, por tanto, las temperaturas son más bajas. Esas diferencias de temperaturas se traducen automáticamente en diferencias de presión y, por tanto, en las zonas ecuatoriales tenemos una banda, un cinturón de bajas presiones. El aire cálido tiende a subir y, por lo tanto, la presión es menor. Por la tarde, las zonas ecuatoriales siempre se producen tormentas. Por otro lado, en ambos polos, polo norte, polo sur, el aire frío es más denso y tenemos esos anticiclones polares, mientras que a ambos lados del cinturón de bajas presiones ecuatoriales se sitúan los anticiclones subtropicales, que se corresponden con los grandes desiertos del mundo. Por ejemplo, cerca de nosotros, en el norte de África, tenemos el desierto del Sáhara. A ese tipo de anticiclones, a los anticiclones subtropicales, se corresponde el de las Azores, que lo conocemos por su proximidad normalmente al archipiélago portugués de las Azores. Sabemos que va basculando, normalmente en verano sube de latitud y, por lo tanto, bloquea la entrada de frentes y borrascas. Tenemos veranos secos en España, mientras que en invierno se suele ir hacia el sur, permitiendo más movimiento meteorológico. ¿Cómo se va a presentar esta semana? Pues con pocas anomalías, es decir, vamos a tener algunas lluvias a principios de semana, pero en general no vamos a tener una semana lluviosa. Podemos verlo de forma más detallada en nuestro análisis de previsión para esta semana. Podemos ver en el mapa como tendremos algunas lluvias débiles en general, sobre todo menos acumulados hacia la zona de Zamora, Valladolid y Soria, por debajo de los 2 litros por metro cuadrado. Precipitaciones un poquito más abundantes en León, en Palencia y en Segovia, con un frente que seguramente llegará entre lunes, martes y miércoles. Eso en cuanto a las precipitaciones, las temperaturas no van a ser tan altas como días atrás. Vemos como tampoco hay grandes anomalías. Sí tenemos algunas manchitas de color amarillo o incluso naranja, pero las temperaturas van a seguir un poquito por encima de lo normal, pero sin tanto calor como hemos tenido en días atrás. La semana, por lo tanto, no se presenta muy lluviosa. Ese frente nos dejará algo de agua a principios de semana y el resto de los días, marcados por la estabilidad y el dominio de las altas presiones, con unas temperaturas que seguirán siendo suaves, aunque no tendremos tanto calor como días atrás. Bueno, seguiremos pendientes de todo lo que Andrés nos vaya contando diariamente en la cita que después de los informativos tienen en el tiempo. Y ahora vamos a dar paso a la sección Yo también soy surcos, la sección que se encargan de hacer ustedes gracias a las imágenes que semanalmente nos envían a nuestro correo electrónico. Ahora sí, damos paso a la sección Yo también soy surcos. Miguel Ángel desde la Santa Espina en Valladolid nos envió una imagen en la que tres generaciones juntas aparecen dando de comer a Fermina. Quique estaba limpiando el estiércol que genera una explotación de terneros de engorde, un estiércol que después será el abono del campo de la misma explotación. Así pilló Daniel a este becerro Charoles en Bogajos, Salamanca. Las suaves temperaturas del invierno están haciendo que los almendros ya estén brotando. Un ejemplo lo tenemos en la imagen que desde Villalobar, en León, nos ha enviado Dori. José, desde el municipio de Las Casas, en Soria, nos manda una imagen en la que el campo verde es el protagonista. En la foto de César vemos, a lo lejos, la estación de esquí de La Pinilla y en primer plano a su compañero de fatigas, un autoguiado con el que el trabajo es mucho más sencillo. La foto nos ha llegado desde Fuente Mizarra, en Segovia. Y esta semana cerramos la sección Yo también soy surcos con una estampa habitual, pero nada agradable. La duda que nos ha dejado es saber cómo consiguieron sacar al tractor de ahí. La foto nos la ha enviado Gaspar, desde Gigosos de los Soteros, en León. Una situación muy complicada con la que terminamos la sección Yo también soy surcos de esta semana y con la que ponemos el punto final al programa de hoy. Señores, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos ya el próximo viernes a partir de las nueve y media de la noche. Hasta entonces, cuídense. Adiós.